Estos son como fotografías de documentos históricos que muestran lo que se llama porteadores, que eran las mismas personas que iban a ser llevadas como esclavos a América, eran usados para sacar otros bienes del centro de África. Entonces, pues iban encadenados y llevaban sobre su cabeza todo tipo de bienes. El trabajo con las pelucas parte entonces de indagar esta idea del pelo y de las connotaciones negativas del cabello, del cabello de la gente negra como de su materialidad y como les decía, pues parte como todo de una investigación en escultura más que como de una propuesta directamente en fotografía. Entonces, pues básicamente las pelucas están construidas con el material con que están hechas las esponjillas de brillo y tienen muchas, digamos, como connotaciones que hacen que su lectura sea muy ambivalente. Entonces, por un lado está como esta idea del afro como un ícono pues del black power y de los setentas, como de las luchas de, sobre todo de los afroamericanos, respecto a la idea de Black is Beautiful y como eso aquí, o sea, como eso, digamos, empezó a ser como un ícono poderoso para la gente negra alrededor del mundo. Entonces, un poco lo que me interesa, digamos, como imagen de la persona con el afro es también como eso genera una idea de diáspora, o sea, como una conciencia más bien, como una conciencia de diáspora porque ese afro era usado en Buenaventura, en Nueva York, en, no sé, en muchos lugares del mundo y detrás traía como toda esa connotación política muy fuerte de, como de esas personas y pues de esas luchas de los Black Panthers y de el movimiento de derechos civiles y bueno, todo esto que todos conocemos. Pero por otro lado está pues esta idea como del porteador del que lleva, lo que hacía también era generar como una línea de personas. El lazo, el lazo que sale de la peluca y que se conecta con el de otros, también tiene una cosa como de lazos de solidaridad, como un sentido de pertenencia a algo que de alguna manera se entiende como transnacional y como por fuera de unas lógicas digamos más, sí, como más cerradas. Todo esto partía pues de esta investigación en escultura, entonces las pelucas, digamos que siempre las pelucas también eran un problema digamos como escultórico, o sea, cómo mostrar esto y cómo, sí, cómo darle pues como el sentido. Entonces ahí, finalmente, o sea, este proyecto como les decía, fue un proyecto de muchos años, entonces esto tuvo o ha tenido varios montajes, cada montaje es diferente, pero básicamente las pelucas al ser montadas en el piso establecen, digamos como una relación entre el cuerpo y la arquitectura, o sea, como el cuerpo está digamos muy connotado, es decir, o sea, las manos que pues es un poco también parte de lo que José Alejandro Restrepo y Jaime Borja mostraban en la exposición Aves Corpus, esas connotaciones de la mano, de la cabeza que tienen digamos un origen muy religioso y pues que digamos están fuertemente connotadas para todos. Entonces la relación entre la cabeza y el piso, digamos que fue como la opción que me parecía más potente para hablar un poco también de esa otra lectura posible de la obra, que es como en su relación con el servicio doméstico y con digamos con una situación como de inferioridad, que pues a la idea del servicio doméstico también alude el material. Y en ese sentido yo pienso que la relación que establece la instalación con las fotografías es, de alguna manera las fotografías actúan como indicadores, ayudan como a nombrar. Y los objetos, yo siento que los objetos sin que sean usados por una persona negra están como vacíos de sentido, es decir, de alguna manera la relación que yo establecía con el objeto era, digamos que se activan o adquieren su carga al ser usados por una persona negra, no funciona igual pues si son sencillamente usados por otra persona. Entonces bueno, un poco para contar cómo fue el proceso de hacer las fotografías, yo me reunía sobre todo con gente que había nacido en Bogotá igual que yo, o gente que había migrado a Bogotá y que digamos eran como afrodescendientes aquí. Por eso hay una foto de una organización que se llama Afrocentral y digamos que ahí empecé también como una relación con ese tipo de agrupaciones. Muchas pelucas de diferentes tipos de esponjilla que he venido usando también, digamos, o pues usé en otros proyectos como este que se llama Negro Utópico y que digamos también, este ya es, este fue como mi primer proyecto directamente para la fotografía, pues como para hacerlo en fotografía, o sea, este proyecto sí fue concebido ya como un proyecto fotográfico y pues tiene también como todas esas connotaciones de los materiales, la tela de mantel, como los materiales de las pelucas, el maquillaje, digamos que hay como una serie de estereotipos ahí que empiezan como a jugar y que también tienen como ese contenido ambivalente. Y bueno, esto es una cosa mucho más reciente que les quería mostrar que tiene también que ver con el tema del cabello y es un proyecto que he venido haciendo aquí con el banco que se llama Quieto Pelo. Vemos que es un proyecto alrededor de los peinados afro. Entonces, el proyecto se desarrolla con peinadoras en diferentes lugares, hemos trabajado sobre todo peinado femenino, es decir, como todas estas trenzas y tejidos con el cabello y básicamente lo que hacemos en el proyecto es un poco recoger pues como las tradiciones asociadas al tejido y pues los diferentes tipos de tejido que hacen como en las zonas afro del país y también hemos, digamos como bueno, un poco hecho un registro de cómo se nombra eso y las tradiciones asociadas al cabello. Allí hay una cosa que, digamos, también está un poco latente en las pelucas y era, es la idea de que los peinados fueron usados como mapas de escape por las personas que eran esclavizadas. Entonces, lo que hacían era tejer en la cabeza de alguien la ruta como escape, digamos, que es una cosa muy poderosa y que también implica, pues como historias alrededor de que un tipo de tejido digamos, tenía una serie de códigos, entonces digamos, espina de pescado implica que es por agua o las tropas, digamos, que es como el nombre común para las trenzas que son pegadas, también digamos que indicaba que era por tierra y bueno, hay una serie como de códigos que es una tradición que se mantiene en muchos lugares del país y que también se alimenta pues como de otras cosas como por ejemplo que ahí escondían el oro en las minas, o sea que la gente se esconde las cosas incluso en el Chocó, por ejemplo, era muy común que cuando iban a viajar por tierra entonces escondían el oro para que no se los fueran a robar si se quedaban dormidos en el bus o las viejitas de Palenque, entonces que se esconden las monedas y las nietas les destejen el pelo cuando están por ahí distraídas para quitarles la plata o sea, como digamos, hay muchas historias también que escondían las semillas y de manera que pues cuando se iban, ya escapaban para establecerse en otro lugar podían sembrar, entonces digamos que hay como toda una historia de resistencia y de una tradición muy fuerte asociada al cabello y bueno, también como todo este manejo que hacen que es pues un arte